Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en mi sien una corona hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel Cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado Y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento De madreselvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está robando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Ay, pena, penita, pena De nuestro amor en silencio Ay, qué alegría Alegría Quererte como te quiero Cuando por la noche a solas Me quedo con tu recuerdo Derribaría la pared que separa nuestro sueño Rompería con mis manos de tu cancela los hierros Con tal de verme a tu vera Tormentos de mis tormentos Y te estaría besando hasta quitarte el aliento Y luego Que se me daba quedarme en tus brazos Muerto Ay, qué alegría Y qué pena Quererte como te quiero Nuestro amor Es agonía Luto Angustia Llanto Miedo Muerte Pena Sangre Vida Luna Rosa Sol Y viento Es morirse a cada paso Y seguir viviendo luego Con una espada de punta Siempre pendiente del techo Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no lo he dicho nunca Mi vida Que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo Sepa lo que yo Te estoy queriendo Ayer En la plaza nueva Vida No vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño El más pequeño Y cómo lo besarías Ay, virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapolas Mordió mi boca tu beso Ay, qué alegría Y qué pena Quererte como te quiero Mira Pase lo que pase Pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoteen por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestra bandera de amor A los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría Y qué pena Quererte como te quiero Chau Sigue quererme Haga